¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a comentar el reveal, ¿no? El anuncio de España en el Civilization 7. Aquí tenemos, por cierto, su tema de exploración. Bueno, su tema de civilización. Va a ser una civilización de la edad de la exploración. Lo cual me ha sorprendido un poco, porque para mí creo que España encaja más como civilización de final de la partida. No porque no estuviese totalmente la idea de España en la edad de la exploración. Estamos todos de acuerdo en eso. Sino porque yo creo que hubiera molado bastante ver tanto a Castilla como a Aragón como en acciones civilizaciones en sí, la verdad. Pienso, por ejemplo, que Aragón, con todo el cariño del mundo, podría evolucionar. Bajo la premisa, bajo la lógica un poco del Civilization, podría evolucionar quizá hacia Italia, podría evolucionar hacia Grecia o el Imperio Bizantino. Si existiese como tal en el late game, que no creo. Podría evolucionar hacia Francia. Y con Castilla pues un poco pasa similar, ¿no? Castilla podría evolucionar hacia España, Castilla podría evolucionar hacia México, hacia Colombia, etc. Creo que algo así hubiera estado guay. Pero bueno, han optado porque España es en una civilización de segunda era, de era intermedia, de esa era de la exploración. Y ya sabéis que esta era, pues, durará los turnos que sean, ¿no? Un tercio de la partida aproximadamente. Jugaremos con España durante esa época. Y poco más que decir al respecto. O sea, vamos a echar un vistazo al trailer y a las distintas cosillas que se han ido anunciando. Porque, bueno, tampoco tiene mucho más sentido seguir argumentando al respecto, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos. El tuit que han puesto, ¿no? Gobierna España en el nombre de la fe y de la riqueza, ¿no? O sea, claramente, algo que ha caracterizado a España ha sido la fe. Ahí estoy totalmente de acuerdo. Pero la riqueza, o sea, yo creo que jamás se ha distinguido de España por ser una gran potencia económica. Yo creo que en ninguna de las épocas en las que... Ni siquiera en las épocas de imperio, ¿no? En las que todo el dinero se iba a las guerras de Europa, pues, yo creo que poco había que decir, ¿no? Pero, bueno, nos va a costar menos dinero convertir aldeas en ciudades. Las plazas van a añadir oro por cada asentamiento en terrenos distantes. Bueno, tenemos algo más de información luego para mirarlo. Los conquistadores traen nuevos bonus de exploración y nuevos bonus de militar, ¿no? Conquistadores. Creo que es la primera vez que lo veo escrito como así, sin la E. Conquistadores. Pero, bueno, a ver qué nos cuentan en el vídeo. No sé qué demonios está sonando, un segundo. Bueno, vamos allá. Creo que su maravilla es el escorial. No lo he visto todavía. Ahí tenemos a España. Sus modelos. La música me mola, ¿eh? Y, bueno, la arquitectura, yo diría bastante, bastante madrileña. Eso es el escorial, ¿no? Es que no sé si es el escorial o el palacio real para mí. A mí me parece más el palacio real de Madrid, ¿no? Bueno, visto así, quizás sí que es más el escorial, ¿no? Estoy de acuerdo con que el escorial sea la maravilla de España, ¿no? Yo creo que es de los sitios más emblemáticos. Es una absoluta barbaridad. O sea, no sé si habéis estado en persona a mí es, yo creo, de los sitios que más me ha impactado ver en persona. Mucho más que la Torre Eiffel, por ejemplo. Igual diréis, vaya puto chauvinista, Trax, ¿no? O vaya nacionalista, por decir esto. Pero lo digo totalmente en serio. A mí la Torre Eiffel, por ejemplo, me pareció como un armatoz de hierro el verlo en persona. Yo sé que hay gente que se ha quedado muy impactada al verla. A mí no me lo pareció. Pero en cambio eso con el escorial no me pasó. Eso supongo que también es que va muy enlazado a la historia de la España y los austrias, que es probablemente la época más bonita de la historia de España, ¿no? O la época más épica en cualquier caso, ¿no? Pero bueno, ahí lo tenemos el escorial. Bastante de acuerdo con que sea la maravilla de España. No sé qué otras opciones podría haber. Que se me ocurran así de primeras, pues bueno, estaría la Aljafería, estaría la Catedral de Santiago, quizá estaría la Torre del Oro de Sevilla. Aunque la Torre del Oro para mí tampoco es como tan impactante, ¿no? Es como una cosa un poco así chiquitita. Es muy única. Esas son las cosas como son. Pero bueno, a ver qué más nos cuentan. Bueno, yo creo que en esto ya no nos enseña nada más, ¿no? Pero sí, es un escorial como un poco... A ver, con el estilo de arte del juego, ¿no? Que es un poco como más cartoon, aunque es un poco más serio que el Thief 6. Y luego nos han enseñado Isabel la Católica. Que alguien ha dicho en los... Me han puesto por Twitter que está haciendo Megwin. Me lo puedo creer, está con Ashby. Como intentando sacar mandíbula. Y mola un montón Isabel la Católica. A ver si se puede escuchar también un poquito cómo habla. Este es su reino, sea creciente sobre la tierra. Queen Isabella. Este es su reino, sea creciente sobre la tierra. Me encanta, tío. Este es su reino, sea creciente sobre la tierra. Queen Isabella. La verdad que mola más cuando se mueve que cuando está en pausa, ¿no? O sea, gana la chica, ¿no? Que por ejemplo es expansionista y economista. Y las mecánicas son un poco las que había en el Thief 5. No sé si os acordaréis que si descubrías una maravilla, creo que ganabas oro. Una maravilla natural. Y si eras el primero en descubrirla, ganabas el doble, ¿no? Entonces como que roleabas la partida, me acuerdo, tío. Que iniciabas la partida, si te encontrabas una maravilla enseguida, pues plantabas una... Plantabas el asentamiento. Si no volvías a cargar la partida hasta que te salía como un inicio guay. No era como el inicio típico. Se parece bastante al del Thief 5 en ese aspecto. Bella ruthlessly consolidated Spain's power through the Spanish Inquisition. Bueno, aquí está hablando esto, pero... Bueno, que básicamente han dicho que consolidó su poder a través de la Inquisición Española. Bueno. And reconquista. Y la reconquista, ¿no? Then expanded her empire's global reach into the new world. Es que le dan un rollito como expansionista, rollo que parece... No sé, como que me transmite que hice un poco más el tema de los portugueses, más que de los españoles, pero bueno. Mira, le gustan... Le gustan los líderes que no tengan maravillas naturales. Y le disgustan los que tengan más maravillas que ella, ¿no? Ya aquí vemos, ¿no? Si es con una maravilla natural, pues nos da oro. Y obtenemos el doble si somos los primeros, ¿no? Y aparte, las casillas de las maravillas naturales nos dan el doble de bonus. Está muy chulo eso. Es un poco random, no sé, tío. En plan, ya era un poco el bonus que había en el Civ V. Yo qué sé, tío. Es como... La idea un poco entiendo que es transmitir que son exploradores del mundo, ¿no? Y por eso es tan en la era de la exploración. Han presentado esto de la mano de un montón de cosas navales que todavía no he visto, la verdad. Pero bueno. Mira, por ejemplo, mucha flota naval, ¿no? Nos hablan. Menos mantenimiento de las unidades navales. Y es más barato comprar las naves, ¿no? Comprar los barcos. Nuevamente, había flota comercial española, etcétera. Pero era España... Ha sido España conocida por su flota en algún momento de la historia, ¿sabes? Plan que hemos tenido bateas navales muy buenas y tal. Pero quiero decir que creo que hay como elementos más distintivos de la cultura española, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que durante la época del imperio, pues, la ropa se utilizase de manera general por todas las cortes. El tema de la literatura española tiene como... O sea, como un tema que hubiese tirado la civilización por algo así más cultural, más artístico. Podría haber estado bien. Luego, tío, ignorar como unidad el tema. Que igual están, ¿eh? Los tercios como tal. Pero, joder, creo que es como más emblemático el tema de los ejércitos españoles terrestres, de los tercios y las batallas en Europa y tal. Que el tema naval, personalmente, ¿no? Quizá yo vería más como civilización naval a los británicos, a los portugueses, a los holandeses, ¿no? Que tiene mucha importancia el tema naval para España, ¿vale? No estoy negándolo. Y quiero decir que esto tampoco lo veo mal. Pero que no sé si lo emblemático, lo más emblemático de España es en sí la exploración y la parte naval, ¿sabéis? No sé si eso define como, dentro de unos parámetros reduccionistas, si define como España, bien, ¿no? Antes que otras características. Por ejemplo, los romanos tenían el rollo de, de, ¿cómo se llama, tío? De las carreteras, ¿no? No sé, es que creo que hay cosas que tienen como más sentido. Visualmente mola mucho, ¿eh, tío? Bueno, y que es más barato convertir aldeas en ciudades. Es el escorial, sí que es el escorial, pero es un poco raro, ¿no? En fin, en fin, en fin, en fin, en fin. Bueno, y por terminar han revelado a Maquiavelo también. Han revelado un montón de cosas, tío. Pero bueno, ya que estamos vamos a ver a Maquiavelo también. Que alguien me dijo que fue regente de la ciudad de Florencia durante un tiempo. Porque yo pensé que nunca había llegado a ostentar el poder como tal. Así que había sido como un gran pensador y tal. Sin ningún tipo de duda. Pero, claro, su obra hace referencia a cómo una persona debe gobernar. No lo que él hiciera realmente, ¿no? Es como decir, estás poniendo a Platón en el poder. Nadie sabía cómo realmente hubiera gobernado Platón. Me quiero explicar, ¿no? Por dar un ejemplo. Me encajaría más como líder de este tipo quizá Marco Aurelio, ¿no? Que es como decir, mira, pues yo predico una filosofía con la que efectivamente he gobernado, ¿no? Y para poner a Maquiavelo como tal yo había puesto a Fernando de Aragón, ¿no? Que claramente es el líder en el que se inspiró para escribir, por ejemplo, El Príncipe. O incluso a César Borgia, ¿no? Ya lo dije por Twitter, pero bueno. Diplomático y económico. Mira, tío, y esto, en plan, ¿qué es esto, tío? En plan, soy un tío de intriga, ¿sabes? La araña, tío. Es que me parece como tan reduccionista esto, tío. O sea, me parece como que han simplificado tanto a Maquiavelo. En plan, lo de el poder a todo coste. No importa nada sino el fin, etcétera, tío. Joder, es bastante más profundo, ¿no? Pero bueno. Es amigo de todo el mundo, ¿no? Le gustan los líderes que están envueltos en muchas guerras, excepto guerras contra él. Bueno, si están en guerra contra ti, hermano. Lógicamente tenga que armar. Niccolo Maquiavelli. Gana oro por era cuando sus propuestas diplomáticas son aceptadas. Espera, espera. Gana 50 de oro por era cuando sus propuestas diplomáticas son aceptadas. O 100 cuando son rechazadas. ¿Qué? Aquí, por cierto, Maquiavelo está gobernando Grecia, tío. Así que, por lo tanto, si lo juegas como un verdadero rechazador. Así que, ¡vámonos! Brata tus trapas cuando quieras y paga a tus amigos en la detalle. Bueno, ex-friends. En la antigüedad, considera un comienzo diplomático con el sueco griego. Y en el sueco de exploración, puedes construir paredes entre tú y tus enemigos como el sueco norma norma. O sea, te recomiendan empezar jugando con los griegos y después pasar a ser normandos y a ver la fumada de Última Civil. Que construyamos algo en lo que creamos. Es que no sé, chicos. Hay cosas como el juego que no me convencen mucho, tío. En plan, para mí, como quedarse con esa parte de Maquiavelo es que me parece como, tío... O no te has leído nada, absolutamente nada de Maquiavelo, en plan... Es como... El tema que sí que está en él, el tema de la razón de estado, el tema de... Hay un bien superior, etcétera, por el cual se pueden tomar ciertas acciones que no estarían a favor de todo el mundo. Pues eso puede ser, sin duda, en algún momento dado. Pero, joder, es un tío que, en general, pues abogaba por mejorar la vida de todo el mundo, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, bueno, no sé, me da un poco de pena porque creo que hubiera encajado mucho en ese rol de tío de complot. El tema de la araña es como, ya relacionándolo incluso con Juego de Tronos, con un tío ahí maligno que está ahí tramando, tío. Y Maquiavelo, para mí, sinceramente, no tenía nada que ver con eso, ¿no? El tema de... A ver, que luego, yo qué sé, hemos visto Isabel la Católica, que es una tía que, por lo visto, en los juegos se vuelve loca, cuando se encuentra una maravilla natural, ¿no? Entonces, bueno, tampoco... Igual estoy, quizá, centrandome demasiado en eso, ¿no? Cuando no es para tanto y estar así con todos los líderes, ¿no? Pero, joder... Que choco un poco, ¿no? Porque a mí me ha tocado leer muchas de sus obras, tío. Bueno, a ver, muchas de sus obras. Me leí El Arte de la Guerra y El Príncipe. Entonces, como que, joder, ver estas cosas te quedas un poco traspuesto, ¿no? Tengo un amigo que es historiador muy, 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 muy fan. Y que ha leído de todo sobre Isabel la Católica y seguramente fliparía si le contase, ¿no? En qué consiste Isabel la Católica en este juego. Pero, bueno. En fin, cositas especiales de los españoles, ¿no? Su era única de... Su habilidad única es el siglo de oro. Incrementa la eficiencia del oro al convertir una ciudad a... Una aldea a ciudad. Y esto me mola mucho, ¿ves? Este bonus de descuento de convertir una aldea en ciudad es más grande todavía si estás construyendo un territorio distante, ¿no? O sea, en un sitio muy lejano. Pues, joder, podríamos pensar en ciudades como Veracruz, ¿no? Que estás construyendo allí, allí, en los mares. Militarista y expansionista. Esto me cuadra más. Consejo de Indias. Tenemos el edificio único de la Casa Consistorial y la Tradición de Conquista. Que incrementa la fuerza de combate cuando estamos en territorio distante, ¿vale? Esto mola. Ok, esto ya va sonando guay. Desbloquea la Casa de Constratación y nuestras flotas del tesoro tendrán movimiento mejorado. Vale, vale. Esto me... Esto... Esto me mola más, ¿ves? La Armada. Al nivel 1. Tenemos la promoción de flotilla para los comandantes de flota. Que le da más huecos de unidades. Y permite que las unidades de tierra se unan al grupo de comandantes. Desbloquea la tradición de la gran y... Bueno, creo que era la gran y felicísima Armada, ¿no? Entiendo. Que procedo de estamparse. Es que también, vaya. Bueno, entiendo que hace referencia a eso, vamos. Incrementa la producción hacia las unidades navales. Y las unidades navales cuestan menos mantenimiento. Como digo, muy, muy naval. Nuevamente, para mí, el tema de la flota... Esta parte me ha gustado mucho, el Consejo de Indias. Pero la parte de la flota, para mí, insisto, no es algo muy clave del Imperio Español como tal, ¿no? Al nivel 2, las unidades reciben más movimiento cuando están embarcadas, ¿ok? Riquezas del Nuevo Mundo. Incrementan la comida y la producción en los asentamientos en territorio distante. Y desbloquea la tradición de Cerro Rico. Cerro Rico del Potosí, ¿no? Que nos da más oro por cada recurso, como he pasado un poquito con nuestros amigos del Europa Universalis, ¿no? Al nivel 2, incrementa el tamaño de asentamientos y desbloquea la maravilla del escorial. ¿Ok? Esto está bien también. Edificios únicos. Tenemos la plaza, que es un distrito único. Incrementa el oro en este asentamiento por cada asentamiento que tienes en territorio distante. O sea, estos tíos van a dedicarse a colonizar. Eso mola. Mola más la idea de colonizar que de explorar. Y no es lo mismo, ¿no? O sea, eso está bien. La Casa Consistrial, que es un único edificio cultural, ¿vale? No puede ser construido en territorios distantes y debe ser adyacente a una casilla de costa. ¿Ok? La Casa de Contratación es una genera oro. Y si es adyacente a un río navegable o a casillas de recursos, bueno, tiene que serlo, ¿no? Y no puede ser construido en territorios distantes, ¿no? O sea, estos edificios se los podemos hacer en nuestra Mainland, ¿no? En nuestro territorio principal. La unidad única es el Conquistador, ¿vale? Como unidad civil, que es una unidad de gran personaje. Puede ser construido en ciudades que tengan un muelle. Y el Conquistador que recibimos es aleatorio. Cada Conquistador solo puede ser recibido una única vez. Esto lo vimos también con otra civilización. No me acuerdo la cual, pero pasó algo parecido. Este el costo incrementa. Esto lo vimos con otra civil, un día. No me acuerdo cuál fue. Ya lo siento porque hallamos tantas. Bueno, me he dejado un montón últimamente, ¿no? Los Conquistadores solo pueden ser activados en tierras distantes. Pero ganan la habilidad de embarcarse en casillas de océano inmediatamente. Vale, ¿y qué hacen los Conquistadores? Pues aquí lo vemos. Tenemos a Fernando Magallanes. Lo activas en una flota y recibe movimiento y alcance de visión. Tenemos a Pizarro. Activarlo nos da más espacios para darse a los comandantes. Podríamos juntar ahí más unidades. Ponce de León. Lo activamos en una casilla de agua. Y nos da más movimiento a las flotas del Tesoro. Mola. Cristóbal Colón. Activa de una casilla de agua. Y revela el mapa del mundo, excepto el interior. Colón va loco, tío. Madre mía. Colón está muy tocho. Hernán Cortés. Actividad en un comandante en tierras distantes. Básicamente, pues, le da una serie de unidades de infantería a un comandante, ¿no? Hernández de Soto. Activado en un territorio independiente. En un poder independiente. Y lo convierte inmediatamente en nuestro sucerano. En una ciudad de estado en la que nosotros seamos el sucerano. Mola. Ostras, está chulo, ¿eh? Vale, aquí se me han ganado mucho más como con la información que han desplegado, ¿no? Posterior. Posterior y Cabeza de Vaca. Básicamente nos genera oro por cada maravilla natural que sea adyacente a la casilla en la que lo activemos. ¿Ok? Tenemos a Legazpi también. Joder, todos sitios de Madrid, qué loco, ¿eh? Activado en un comandante en territorio distante. Con una serie de huecos para darle al comandante un número de unidades a distancia. Y una unidad de infantería, ¿ok? E Inés Suárez. Activado en un asentamiento elegible en tierras distantes para crear una nueva aldea. O sea, lo mejor automáticamente, ¿no? La unidad especial es el tercio. ¿Vale? Las unidades adyacentes reciben más capacidad y más fuerza de combate contra caballería. Y el bono solo se aplica una vez. Contra la caballería a los tercios. Bueno, yo qué sé, tío. Y la maravilla es el escorial que nos da felicidad. Las ciudades... Las ciudades que tengan esta maravilla recibirán felicidad adicional. Incremente el tamaño de asentamientos. Y tiene más espacios de grandes trabajos. Debe ser construida en una casilla dura, ¿no? Y les gusta la costa a los españoles. Bueno. Yo qué sé. Esto me habría molado mucho como Castilla, tío. Mirad. Esto lo renombras para mí como Castilla y para mí es brutal. Para mí es una pedazo de cibia. Porque esto es Castilla, sinceramente, chicos. Que no pasa nada, ¿eh? Pero esto es Castilla, tío. En fin. Cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.